Muy buen día tengan todos ustedes, soy el señor Myers y en esta oportunidad te voy a presentar la figura del Duende Verde de Titan Hero Series. Parece, a simple vista, parece que es el mismo. Vamos a analizarlo a ver si es el mismo o si hay algunas distinciones. Por cierto, si tú quieres, yo creo que voy a sacar un video donde pongamos los dos, el anterior y este, no lo tengo a la mano. Si tú quieres verlo, bueno, tu suscripción hará que lo puedas ver a continuo. Bueno, más adelante, vamos a ver la figura. A mediana longitud, aquí vamos a apreciar que es brilloso, se ve brillante. Lo que me gusta es que desde que salió por primera vez hasta esta nueva figura, por cierto, lo puedes encontrar ya en centros comerciales. Sin dar marcas, nombres, date tu vuelta y depende de donde estés, ahí lo puedes encontrar. Tiene un color morado con verde y sus ojos, de hecho se ven amarillos, se ven saltones. Creo que es la misma figura, déjenme en los comentarios si lo ven igual o no. Mira, aquí tenemos una buena toma para que lo veas diferente, ve que chido está. Vamos a bajarle su bomba calabacística y va a ir más sobre su rostro. Lo que me gusta es que aunque las figuras son sencillas, hay algunas que las hacen más padres o con más detallado. Por ejemplo, este, la expresión facial que tiene, no todas las figuras lo tienen así. Este en específico sí lo tiene, aquí vamos a apreciar cómo tiene sus ojos saltones, sus dientes, sus orejotas. Este cuate sí escucha muy bien, o sea que no es que sea chismoso, pero escucha bastante bien. Podemos ver aquí sus brazos como tipo reptilescos. Así, muy bien, incluso podemos ver aquí que es un morado lo que es el pecho. Sus guantes y la calabaza en forma, bueno, la bomba en forma de calabaza. Y su cinturón en café. Y bueno, pues, como en la mitología o en las culturas populares de ciertos países, pues los duendes tienen unas botas así. Y pues se la han conservado así con piquito y toda la cosa. Ahora bien, vamos a ver si hay algo que hayan cambiado en la articulación. Pues a simple vista creo que no, pero a ver, vamos a ver. Cabeza. Eso está bien duro. Creo que el otro que tengo estaba muy flojo de aquí. Aquí, rotación. ¿Puede girar? Ah, mira, esto puede girar. Creo que el anterior también, no estoy seguro. No, no vamos a salir de dudas hasta que lo tenga. Traiga yo el antiguo o el primero. Mira, puede extender muy bien las piernas. La pelvis no impide nada. Podemos hacer ballet ruso sin problema. Piernas, no. Esto es como de, como de goma sólida, plástico flexible. Pero a la vez es, sí, goma sólida. Tipo ule o algo así. Aquí vamos a ver su calabaza. Muy bien hecho, muy bien detallado. Esta es la parte de atrás. Y bueno, para concluir, más que otra cosa, siento que es como lo que ha hecho Hasbro en otros años. Que es relanzar las figuras. Solo cambian las cajas. Y creo que esta figura es lo mismo. Y bueno, sígueme en todos mis videos. Más adelante que voy yo a la casa del terror. A conseguir la otra figura que tengo para hacer la comparativa. Y así salimos de dudas, ¿verdad? Si tú ya lo tienes en mano y tienes los dos, bueno, déjame en los comentarios antes. Y te lo agradeceré. Nos vemos en la siguiente entrega. Y hasta la próxima. Y hasta la próxima.